Bienvenidos estudiantes de la generación 2021 a la Universidad Católica del Uruguay. Soy el padre Julio Fernández Techera, rector de esta casa desde hace cuatro años. Cada comienzo de curso me toca recibirlos en esta aula magna del campus Montevideo y en los días siguientes en los campus de Salto y Punta del Este. Este año, como no pudo hacerlo personalmente por razones de protocolo sanitario, quiero igualmente darles la bienvenida a través de este mensaje grabado. ¿Qué se puede decir de este contexto que no hayan escuchado hasta el hartazgo en los últimos 12 meses? Año peculiar, especial, raro, duro, difícil, complejo. Prefiero pensar que es el que nos ha tocado y el que nos desafía. Están viviendo el comienzo de una etapa de sus vidas que puede ser fantástica. La entrada en la vida adulta. La universidad no es una academia donde uno va a comprar conocimientos o a formarse. La universidad es una etapa vital, apasionante, fermental, de apertura. En el encuentro con profesores y compañeros, en los ámbitos del conocimiento en que profundizamos, en las experiencias que vamos teniendo, crecemos como personas, crecemos como ciudadanos, crecemos como profesionales. Cada año en esta lección inaugurales me gusta compartir con ustedes un texto literario que haya tenido un gran impacto en mi vida. Lo van a recibir impreso en un marcador en los próximos días. Este año he elegido un cuento que se publicó en una revista española llamada Salterre cuando yo tenía 20 años y era un universitario en la Facultad de Humanidades de la Udelar, donde estudiaba Historia, y en la UCU, donde estudiaba Filosofía. Su autora es una religiosa española llamada Dolores Alexandre. Tuve la gracia y el privilegio de que varios años después fuera mi profesor a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde me dio clases sobre los profetas del Antiguo Testamento y sobre espiritualidad judía. Cuando un día le comenté que su cuento me había acompañado varios años, me contó que lo había escrito en una pequeña casa junto al lago Tiberíades, en Israel, que le habían prestado para que hicieran unos días de retiro y estudio. El cuento se llama La sabiduría de la anciana abadesa y nos llevará hasta la Edad Media en el norte de Francia. Comienza así. Cuentan las crónicas que en tiempos de las cruzadas había en Normandía un antiguo monasterio regido por una abadesa de gran sabiduría. Cientos de monjas oraban, trabajaban y servían a Dios llevando una vida austera, silenciosa y observante. Un día el obispo del lugar acudió al monasterio a pedir a la abadesa que destinara a una de sus monjas a predicar en la comarca. La abadesa reunió el consejo y después de larga reflexión y consulta decidió preparar para tal misión a la hermana Clara, una joven novicia llena de virtud, de inteligencia y de otras singulares cualidades. La madre abadesa la envió a estudiar y la hermana Clara pasó largos años en la biblioteca del monasterio, descifrando viejos códices y adueñándose de su secreta ciencia. Fue discípula aventajada de sabios monjes y monjas de otros monasterios que habían dedicado toda su vida al estudio de la teología. Cuando acabó sus estudios conocía los clásicos, podía leer la escritura en sus lenguas originales, estaba familiarizada con la patrística y dominaba la tradición teológica medieval. Predicó en el refectorio sobre las procesiones intratrinitarias y las monjas bendijeron a Dios por la erudición de sus conocimientos y la unción de sus palabras. Fue a arrodillarse en tal abadesa. ¿Puede ir ya, reverenda madre? La anciana abadesa la miró como si leyera en su interior. En la mente de la hermana Clara había demasiadas respuestas. Todavía no, hija. Todavía no. La envió a la huerta, donde trabajó de sol a sol, soportó las heladas del invierno y los ardores del estío, arrancó piedras y zarzas, cuidó una a una las cepas del viñedo, aprendió a esperar el crecimiento de las semillas y a reconocer por la subida de la sabia cuando había llegado el momento de podar los castaños. Adquirió otra clase de sabiduría, pero aún no era suficiente. La madre abadesa la envió luego a ser de tornera. Día tras día escuchó, oculta detrás del torno, los problemas de los campesinos y el clamor de sus quejas por la dura servidumbre que les imponía el señor del castillo. Oyó rumores de revueltas y alentó a los que se sublevaban contra tanta injusticia. La abadesa la llamó. La hermana Clara tenía fuego en las entrañas y los ojos llenos de preguntas. No es tiempo aún, hija mía. La envió después a recorrer los caminos con una familia de saltimbanquis. Vivía en el carromato, les ayudaba a montar su tablado en las plazas de los pueblos, comía moras y fresas salvajes y a veces tenía que dormir al raso, bajo las estrellas. Aprendió a contar acertijos, a hacer títeres y a recitar romances como los juglares. Cuando regresó al monasterio, llevaba consigo canciones en los labios y reía como los niños. ¿Puedo ir ya a predicar, madre? Aún no, hija mía. Vaya a orar. La hermana Clara pasó largo tiempo en una solitaria ermita en el monte. Cuando volvió, llevaba el alma transfigurada y llena de silencio. ¿Ha llegado ya el momento, madre? No había llegado. Se había declarado una epidemia de peste en el país y la hermana Clara fue enviada a cuidar a los apestados. Veló durante noches enteras a los enfermos. Lloró amargamente al enterrar a muchos y se sumergió en el misterio de la vida y de la muerte. Cuando remitió la peste, ella misma cayó enferma de tristeza y agotamiento y fue cuidada por una familia de la aldea. Aprendió a ser débil y a sentirse pequeña. Se dejó querer y recobró la paz. Cuando regresó al monasterio, la madre abadesa la miró gravemente. La encontró más humana, más vulnerable. Tenía la mirada serena y el corazón lleno de nombres. Ahora sí, hija mía, ahora sí. La acompañó hasta el gran portón del monasterio y allí la bendijo imponiéndole las manos. Y mientras las campanas tocaban para el Angelus, la hermana Clara echó a andar hacia el valle para anunciar allí el santo evangelio. En alabanza de nuestro Señor Jesucristo y de su santa iglesia. Amén. Este bello cuento, que nos habla sobre las diversas dimensiones de la formación de una persona, si lo leemos un poco rápido puede darnos la impresión, en este contexto universitario, que ahora se trata de la etapa de estudios de la hermana Clara. Hay que estudiar mucho, hay que aprender de los profesores, hay que amueblar la cabeza con muchos y profundos conocimientos. Sin embargo, si lo leemos con más atención y a partir de la experiencia universitaria que los que tenemos más años hemos adquirido, les puedo asegurar que la etapa universitaria debe ser, y ojalá lo sea para cada uno de ustedes, una combinación de estos distintos elementos de formación personal. Obviamente que tendrán que estudiar mucho y con hondura, y rigor, pero también hay que crecer en sensibilidad con los problemas de la gente, porque estudiamos para aliviar y solucionar esos problemas. La universidad es tiempo de apertura a la creación y sus secretos, a la naturaleza con la que trabajamos, porque no hay profesiones que no estén vinculadas a personas, materiales, ciclos, sociedades o contextos. Y para intervenir en ellos, primero hay que observar y conocer sus características, ritmos y lo que tienen para enseñarnos. También la universidad es un tiempo de camaradería, de amistad y diversión, de abrirse a nuevos grupos de amigos y conocidos, de compatriotas y extranjeros. Aquí, en el campus de cada uno, o en otros lugares donde pueden ir a tener una experiencia de intercambio. Los años de universidad, cuando uno se abre a la adultez, son tiempos para la introspección, para profundizar en el conocimiento propio y en cuál es mi propósito en la vida. ¿Cómo quiero ser protagonista de ella? Ojalá también sea tiempo de abrirme a Dios y a la trascendencia, a los necesitados y los que sufren, para saberme hermano de los demás. En la UCU nos gusta hablar de ser un ethos, una palabra griega que hace referencia a los hábitos, costumbres y creencias que conforman una determinada comunidad. El ethos UCU, que está en permanente construcción, tiene que ver con el tipo de personas que queremos ser como universitarios. Bien formados, competentes, pero también sensibles a la gente, cargados de propósito vital, abiertos al mundo, con espíritu creativo y emprendedor, humanistas. Esta universidad, nacida en el seno de la Iglesia Católica, abierta a todos, los invita a ser parte de ella, a vivir al máximo todo lo que tiene para brindarles. Aprovechen cada oportunidad que les ofrece. Contribuyan con sus talentos y virtudes para hacerla cada vez mejor. Vívala como un gran desafío para crecer y servir. Que tengan un buen año, una buena etapa universitaria y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.